Yo no sé por qué no me quieres y tú sabes que yo te adoro Que por ti yo vivo sufriendo, que por ti vivo triste y lloro Que por ti yo vivo sufriendo, que por ti vivo triste y lloro Y yo no sé, yo no sé qué será de mí si no tengo tu cariñito Hoy yo vivo esperando solo por ti, por eso vivo solito Y yo no sé, yo no sé qué será de mí si no tengo tu cariñito Hoy yo vivo esperando solo por ti, por eso vivo solito Y yo no sé, yo no sé qué será de mí si no tengo tu cariñito No me desprecies linda mujer, no me desprecies linda mujer Que yo me muero por tu querer Que yo me muero por tu querer ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que tú no me das amor ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que tú no me das amor ¿Qué es lo que te pasa a ti? Yo no sé, yo no sé qué será de mí si no estoy del tiempo junto a ti Si no estoy del tiempo junto a ti Déjame ver el cariñito Déjame ver el cariñito mami No me desprecies linda mujer No me desprecies linda mujer Que yo me muero por tu querer Que yo me muero por tu querer ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que tú no me das amor ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que tú no me das amor ¿Qué es lo que te pasa a ti? Pues tú sabes que yo muero si no tengo tu cariñito Pues tú sabes que yo muero si no tengo tu cariñito Yo no sé lo que será de mí Yo no sé lo que será de mí Si no estoy del tiempo junto a ti Si no estoy del tiempo junto a ti ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que tú no me das amor ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que tú no me das amor Ya dice Pues tú sabes que yo muero si no tengo tu cariñito Ya dice Pues tú sabes que yo muero si no tengo tu cariñito Ya dice Que tú no tengo tu cariñito La vida es lo que tú sabes que yo muero si no tengo tu cariñito Gracias por ver el video.